capítulo 2 la familia hay dos especies de familias las familias por los lazos espirituales y las familias por los lazos corporales las primeras se fortalecen por la purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diferentes emigraciones del alma las segundas se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente en la presente existencia de todas las especies existentes en la tierra exceptuando naturalmente la humanidad ninguna tal vez sea más importante en su función educadora y regenerativa en la formación de la familia de semejante agremiación en la cual los seres se conjugan atendiendo a los vínculos de afecto surge el hogar garantizando los cimientos de la civilización a través del matrimonio bien establecido funciona el principio de la reencarnación conforme a las leyes divinas dando posibilidad al trabajo y ejecución de los más elevados programas de acción del mundo espiritual por intermedio de la paternidad y de la maternidad el hombre y la mujer adquieren más amplias ganancias en la vida superior de ahí la alegría que se experimenta con las tareas de la procreción los hijos que son producto del amor consciente encuentran mayor protección del mundo mayor toda vez que se integran en familias más afines en la tierra se justifica que toda criatura encuentre asistencia de otras que respiran su mismo grado de afectividad de modo idéntico es natural que las inteligencias que viven en las esferas superiores se consagren a cuidar y guiar aquellos compañeros que recurren a la reencarnación para su progreso y perfeccionamiento los parientes en el planeta se tornan filtros de la familia espiritual que se manifiesta más allá de la existencia física manteniendo los lazos preexistentes entre aquellos con los cuales conviven mirando las vidas pasadas de todos los componentes de la familia terrenal ésta se encuentra formada de diversos espíritus por cuanto en ellas se hallan comúnmente cariños y odios amigos y enemigos para así limar las asperezas indispensables frente a las leyes del destino a pesar de ello es necesario reconocer que el clan familiar evoluciona incesantemente para mejores aspectos de vivencias colectivas bajo los dictámenes de un perfeccionamiento general buscando siempre la valiosa elevación del alma de esta manera la familia se consagra como una organización de origen divino en cuyo seno hallamos todos los instrumentos necesarios para nuestro perfeccionamiento y así edificar un mundo mejor poder decirlo un perdón su poder jismodidoahh para nuestro perfeccionamiento general